¿Cómo? ¿Todavía no probaste Tic Tac? ¿Tic Tac? Tic Tac es rico, práctico, refrescante y tiene menos de dos calorías. El tipo de compañía que todos disfrutan. ¿Querés ver? ¿Lo viste? Tic Tac. Frescura y sabor con menos de dos calorías. Tic Tac. Frescura y sabor con menos de dos calorías.